Debut soñado de Deportivo Cali, hoy ganándole 3 por 0 a Danubio de Uruguay en la cancha de Palma Seca. Cuando el Deportivo Cali trató de jugarlo a la manera de Danubio, por ahí se complicó, porque esos equipos uruguayos vienen a ensuciar, vienen a pegar, vienen a hacer dificultoso el partido. Pero cuando el Deportivo Cali jugó fútbol, era mucho más que Danubio. Así llegaron los goles. Un equipo que aprende a tener circuitos constantes, a automatizar ya jugadores, que eso se ve que es un trabajo de peluso entre semana y hoy las bandas fueron muy importantes para el Deportivo Cali. También la velocidad, porque en el momento donde empezó a contragolpear, Nicolás Benedetti fue el jugador más importante para este Deportivo Cali. Se gana, se gana bien, se golea y se gusta, que es lo que el hincha estaba pidiendo. Por ahí sigue en la retina de mucho lo del juego bonito, lo de ese tipo de conceptos que a veces uno no entiende, pero yo algo sí voy a decir es que este Deportivo Cali juega bien, juega bastante bien. Es aplicado, es práctico, cuando hay que pegar pega, cuando hay que ensuciar ensucia, cuando hay que hacer goles los hace y cuando hay que generar fútbol, tiene elementos para generar fútbol. Lo bueno, hoy es muy importante que el Deportivo Cali tiene jugadores que cualquiera puede ser titular, porque definitivamente ha hecho algo muy bueno el técnico peluso y es que ha ponderado el nivel de los jugadores. Mete a Roa y le funciona, mete a Zambuesa y le funciona, saliendo pues del once titular. Ahora, hablamos con Andrés Felipe Roa, que hoy tuvo una intervención muy importante para el Deportivo Cali en ese 3x0 frente a Danubio. Bueno, yo creo que el equipo hizo una gran labor durante 90 minutos, el equipo fue superior muchas veces contra el rival, entonces yo creo que el profe solo mejoró algunos aspectos, nos dijo que teníamos que seguir igual y eso fue lo que tratamos de hacer. Al Pepe San le gustan este tipo de torneos, es un jugador que tiene jerarquía y no solamente lo voy a ponderar por el golazo que hizo, sino también porque es un jugador que corre, que mete, que lucha, lo hemos dicho muchas veces. Es muy importante tener siempre un líder en la cancha, que aprenda a resolver y que aprenda a hacer motivación para los jugadores que vienen detrás de él. Pepe San, en tiempo del hincha. El objetivo es seguir sumando, seguir trabajando, tratar de aportar todo lo que yo puedo en el equipo y ojalá que sean con goles. El continuo trabajo con Didier Delgado lo ha potenciado como jugador. Ya no solamente rompe la banda, no solamente llega hasta el final, sino que también coloca muy buenos centros. No solamente participa con el segundo gol del Deportivo Cali, sino que también en el tercero le coloca un centro exquisito a Benedetti, para el 3x0 definitivo. La verdad que por ahí nos exige el profe que siempre colaboremos por ahí a Giraldo en marca, en el equipo siempre colaborar en la parte de atrás, en la parte de adelante y esperemos cada día ser más contundente para lo que se viene. Pensaría uno que cuando un equipo tiene una filosofía de juego por ser de un país específico y uno conocer el juego de ese país, todos tendrían que replicar esa filosofía de juego. Danubio aparentemente por ser un equipo uruguayo debería jugar muy bien en el juego aéreo, pero el Deportivo Cali lo neutralizó muy bien y esa línea de defensa entre Rosero y Johan Erlucumí viene fusionando de maravilla. Hoy Johan Erlucumí habló con nosotros en tiempo del hincha. Creo que con la confianza que me da él y los compañeros trato de hacer mi trabajo bien, creo que lo he venido haciendo, trato de seguir así día a día mejorando, escuchando que es lo más importante y ahí se ven los resultados dentro del terreno de juego. Ahora se viene el clásico para Deportivo Cali, dos rivales que llegan con una actualidad completamente diferente, el uno con una idea de juego, el otro que intenta establecer una idea de juego. Si nada pasa extraño, el Deportivo Cali tiene con qué imponerse en la cancha del Pascual Guerrero el próximo domingo 5 y 15. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del hincha.